Arre, borreñito, arre, burro, arre, anda más de fiesta que llegamos tarde. Arre, borreñito, vamos a ver el que mañana es fiesta y a los dos también. En el cielo hay una estrella, que hay un rey en Marocía. Arre, 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 adiós, hijo de María. Cuando pasan los monarcas, dale la gente al camino. Y abre el rey de Banconeito, arre, 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 morreñito, arre, burro, arre, anda más de fiesta que llegamos tarde. Arre, arre, borreñito, vamos a ver el que mañana es fiesta y a los dos también. Arre, 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 ar ¡Gracias por ver el video!